¿Te imaginas que a unos buenos huevos fritos les quitas la puntilla? Pues a la política y a la economía tampoco se los podemos quitar. Te esperamos todos los martes a las 5 de la tarde, hora española, en La Puntilla Económica. Un espacio donde sacaremos punta y color a la actualidad de España y Latinoamérica. ¿Dónde? En Activa Radio, con Beatriz Triper, La Puntilla Económica. ¿Te sumas? Activa Radio RG Muy buenas tardes, días o noches, según desde qué parte del mundo nos están escuchando. Y muchísimas gracias por acompañarnos un martes más, tras el parón de la semana pasada, que por motivos de agenda no pudimos acompañarles, no pudimos estar con ustedes. Gracias de nuevo por escucharnos, por estar con nosotros, bien sea a través de nuestra web, a través de activaradio.org, a través de Facebook, a través de cualquiera de los podcasts que se pueden descargar desde Spotify, Evox o en YouTube, porque como les decimos todos los martes, en La Puntillita Económica también somos youtubers. Este martes 25, último de mayo, lo primero es vestirnos de rojiblanco y felicitar al Atlético de Madrid por su victoria en la Liga. Victoria sufriendo como no podía ser de otro modo, como nos toca siempre a los atléticos. Pero además de esa felicitación, vaya por delante, hablaremos del Bitcoin y de las criptomonedas con Enrique Morís. Y también vamos a dedicar gran parte de nuestra puntillita económica a hablar del futuro del empleo. En concreto, nos centraremos en esos 3,1 millones de autónomos que vuelven a estar perdidos en el limbo de la indefinición y de la inseguridad jurídica por esos anuncios que se vienen vertiendo desde hace unas semanas sobre el nuevo sistema de cotización en, como diría nuestro recordado Ángel Nieto, 12 más 1 tramos, o por esa nueva ley de riders, o por ese endurecimiento de las condiciones de acceso a la prestación por cese de actividad y de esas ayudas que no terminan de llegar por los excesivos requisitos que tienen que cumplir. Y todo eso lo haremos de la mano de Javier Esteban y de Susana Linares González. Muy buenas tardes, Susana, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué veraniega te veo ya? Tengo un poquito de prisa porque vengo del hospital y de revisión de mi madre y bien, todo bien. Bueno, pues te agradecemos enormemente que nos acompañes y bueno, está entrando ya también Enrique Morís, al que se lo daremos dentro de unos minutos para que nos hable de eso, del Bitcoin, de eso que está ocurriendo con esas criptomonedas, si es interesante o no invertir en ellas, si son seguras, los riesgos que hay, etcétera. Pero bueno, antes de todo eso, en nuestro editorial locutado, permítanme que les vuelva a hablar de ese trampantojo que es la política del gobierno sanchista. Una política de la que, podría decirse, se ha convertido en un nuevo paradigma del marketing. Las pompas del acto de presentación del Informe España 2050, que se celebró la semana pasada en el Museo Reina Sofía, no disimularon lo vacío y repetitivo de un plan lleno de buenas intenciones, y entre ellas, si permítanme la maldad, las de desviar la atención del fracaso electoral en la Comunidad de Madrid. Pero tampoco consiguieron esas pompas y esas luces, esos neones con los que se iluminaba la sala, tampoco consiguieron que Bruselas dejase de mirar la letra pequeña de nuestro plan de recuperación. De hecho, aunque la noticia pasó desapercibida, lo cierto es que desde Bruselas nos han pedido que el gobierno aclare algunos puntos acerca de las partidas que se recogen en el citado plan de recuperación, o lo que es lo mismo, sobre cómo van a gastarse esos 140.000 millones de euros que, me temo, no van a llegar hasta 2022. Demora, que dicho sea de paso, es más probable que deriven un aumento del endeudamiento todavía del que ya tenemos, si, como pretende el gobierno de Sánchez, se quiere sostener la alegría presupuestaria. Pero volviendo a esa misiva que la Comisión enviaba al gobierno de España, coincidiendo también con ese día de la presentación de la que podemos llamar Estrategia 2050 Propaganda en el Espacio, es cierto que la carta se enmarca dentro de la tónica de la normalidad en las relaciones de Bruselas con los países miembros. Pero también lo es, también es cierto, que la desconfianza que levanta el gobierno de Sánchez es cada vez mayor. Tal es así que el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha pulsado el botón de inicio para que un grupo de trabajo en el Parlamento controle dónde va cada uno de los céntimos de esos 140.000 millones de euros del plan de recuperación, de esos 140.000 millones de euros que nos tiene que remitir Bruselas. O lo que es lo mismo, ¿cuál es el objetivo que busca Pablo Casado? Pues que evitar, entre otras cosas, que con ese dinero se desarrolle un plan E como el del expresidente Zapatero. Y razón no le falta a Casado al pensar que el dinero puede acabar en manos introductivas o en alguna que otra mariscada. En primer lugar, por el secretismo de una cogobernanza fingida con las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, porque los antecedentes pesan. Y si no, fijémonos en los 7.000 millones de euros en ayudas directas a autónomos y pymes que están todavía guardados en el cajón de las promesas. Porque llegar, llegar, no han llegado. Y así lo denunciaba ayer Gerardo Cuerva, Gerardo Cuerva, perdón, presidente de Cepime. Decía, no se ha recibido ni un euro. Y ustedes se preguntarán, como todos, ¿por qué? Pues bien, por uno de los males endémicos de este país. La burocracia, los requisitos, el papeleo. Una vez más, la ineficiencia de una administración da la razón a ese dicho que reza que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Por cierto, un infierno para muchos autónomos y pequeños empresarios a los que, como denunciaba el presidente de ATA, de la Federación de Autónomos, Lorenzo Amor, se les dejará en pelotas si finalmente se endurecen las condiciones de acceso al cese de actividad, que, por cierto, dejaría a 360.000 trabajadores por cuenta propia sin ayudas y que se quedarán también con una mano adelante y otra detrás, si no se aprueba la prórroga de los ERTE o si se aprueba tal y como la plantean el ministro Escrivá. Es decir, aplicando las exoneraciones a quienes salgan del ERTE y no a quienes se ven obligados a mantenerse en él. Y ante esta circunstancia yo me pregunto ¿por qué esa manía de estigmatizar a quienes representan el 98% del tejido empresarial en España? ¿De verdad ustedes, señores del gobierno, creen que el autónomo y el empresario, especialmente el pequeño, se mantienen en el ERTE por capricho o picaresca? Quizá es que se cree el ladrón que todos son de su condición. En fin, como en nuestra puntillita nos gusta ver todo desde el prisma del optimismo y la luz, quedémonos con lo mejor de estos últimos días, las ganas de dejar la rutina de Fernando Simón y, por supuesto, con la victoria de mi Atleti de Madrid. ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes que vivas de la victoria del Atlético de Madrid! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! De estos acuerdos. De hecho, la burocracia y la lentitud nos están haciendo perder una carrera que nos abriría las puertas de un mercado de casi 300 millones de personas y que, en su conjunto, supone la quinta economía del mundo según el Fondo Monetario Internacional. Un mercado que, en este momento de transición hacia una economía sostenible, cuenta con un enorme potencial por la gran cantidad de recursos energéticos no renovables de los que dispone. Bien, ¿por qué nos estamos quedando descolgados de ese tren? Bien, pues porque, según contaba el diario El País este fin de semana, el bloque que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay miran ahora hacia China. Y es que, mientras la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio que se firmó en 2019 todavía está pendiente del visto bueno de países como Francia, Austria, Países Bajos, Bélgica o Irlanda, las exportaciones de materias primas del cono suramericano al gigante asiático se han multiplicado nada más y nada menos que por 11 en los últimos años, pasando del 2 al 22,1%. Es más, para que se hagan una idea, casi uno de cada cuatro dólares se dirigen hacia este mercado, hacia el mercado chino. Por su parte, China también ha incrementado la inversión en la región. Algo más de uno de cada 20 dólares invertidos por empresas chinas en el extranjero, acabaron en Sudamérica, en alguno de los países en la región del Mercosur. Y según estos son datos que los aporta la American Enterprise Institute y la Fundación Eritash. Para ponerles un ejemplo, Brasil fue el quinto mayor destinatario del capital chino tras Estados Unidos, Australia, Unido y Suiza. Y mientras esto ocurre, Europa sigue perdiendo peso. las ventas sudamericanas a la Unión Europea han caído un 25% desde 2015. La causa, como decíamos antes, pues la burocracia y la falta de firma de un acuerdo que implicaría la reducción gradual del 90% de las barreras arancelarias en un plazo de 10 años. Aquí me gustaría, Susana, que tú que conoces muy bien la zona nos dieses tu visión sobre este tema. Finalmente vamos a perder esa carrera cómo apuntan estas últimas informaciones. Yo creo que el carro se lo robó cuando cantaba la canción Manolo Escobar hace tiempo, por lo cual ese carro está perdido hace tiempo. España ha perdido una gran oportunidad o está perdiendo una gran oportunidad con todos los países de habla española y de la cultura española. Yo que conozco México, conozco Perú, allí no veo mucho España. España ha perdido mucho trance desde hace tiempo para acá. Sí veo mucho chino, muchísimo. Todos los comercios que hay nuevos, por ejemplo, en Perú, en las calles principales son de China. Desgraciadamente, cuando podíamos, con esa cultura nuestra, que lo tenemos facilísimo, el trato con ellos, podíamos haber invertido más en la zona y desarrollar más nuestros productos en todos nuestros países de la madre patria, como ellos dicen, pero que esa madre patria se está perdiendo porque los países predominantes son los chinos y todos los países de Asia, lamentablemente. Es una pena porque el acuerdo se debería de firmar. Tenemos ahí el estar entre medias de Europa y América, debería ser España el país predominante y poder tener relaciones con ambos y entablar perfectamente ese negocio bilateral. ¿Qué quieres que te diga? Que estamos todavía a tiempo de intentar recuperarlo, ojalá se firmen y podamos llegar y ser España el país predominante entre Europa y América, como siempre debería haber sido. De hecho, yo recuerdo que en 2016, entre 2015 y 2017, cuando ponía el gobierno del Partido Popular, estaba Jaime García Legaz al frente de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, España era quien lideraba el grupo de Mercosur. ¿Qué es lo que ha podido pasar en tu opinión? Pues de jadez un poco de los gobiernos de España. Con eso de que eran los países hermanos de habla hispana, pues nos habremos olvidado un poco de que hay otros países predominantes que van subiendo y probablemente China es una gran potencia mundial que va a desbancar muy prontito a Estados Unidos y por ahí vienen todas las guerras y indudablemente los países emergentes también como Brasil y otros países de Asia que están subiendo, pues España debería haber estado ahí como líder y cabeza visible de la Unión Europea y con el trato que tenemos con su majestad el rey, precisamente, que todo el mundo nos respeta por aquellas tierras, pues no sé por qué se han ido dejando estos gobiernos que han tenido otros problemas y ahora que no te digo nada con el problema de Marruecos, que también se nos ha venido encima, pues se están olvidando de que hay cosas importantes de que queríamos controlar como es nuestra relación con los países de Mercosur de América Latina. Bueno, pues esperemos que se vuelvan a tomar las riendas de esa iniciativa que en su momento lideramos, esperemos que no nos terminemos de descolgar de ese tren, de ese vagón de cola y ahora sí, vamos a pasar a nuestra sección como agua sobre el aceite. Sentados en corro merendábamos besos y porros y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa te morías por volver con la frente marchita cantaba Gardel Bueno, pues con esa maravillosa canción de Joaquín Sabina vamos a cambiar en la que se habla de Latinoamérica una canción maravillosa vamos a cambiar de tono y vamos a renovar la frente y la mente porque nuestro como agua sobre el aceite nos acompaña hoy Enrique Morís Enrique es un innovador un emprendedor un creador de empresas digitales que en estos últimos años pues se ha dedicado a perfeccionar su estrategia de inversión en bolsa y a compartir sus secretos con el resto de inversores que ya están en el mercado y de aquellos que quieren serlo ¿Cómo lo ha hecho? Pues a través de su compañía Tradeando una compañía o un proyecto que fíjense si funciona que a Enrique se le ha llegado a mencionar como referente en España y Latinoamérica en formación digital sobre Day Trading en primer lugar Enrique buenas tardes y antes de meternos con las criptodivisas que es de lo que venimos a hablar hoy contigo lo que vienes a compartir con nosotros explícanos qué es lo que hacen y qué es el Day Trading Buenas ¿qué tal? ¿se me escucha bien? Perfectamente Enrique te escuchamos Muy bien bueno nosotros o yo lo que me dedico es a operar intradía yo no hago inversiones a largo plazo como se suelen hacer tanto en bolsa bueno con mercados financieros como el de criptomonedas yo lo que me dedico es a operarlas diariamente a comprar y a vender a lo largo del día y bueno y tenemos también una formación en la que nos dedicamos a enseñar a gente bueno que no tiene mucho conocimiento sobre esto y que al final que quiere meterse a invertir y que bueno al ser esto como siempre decimos nosotros un producto de alto riesgo pues recomendamos a la gente formarse antes de meterse a invertir porque bueno cuando todo sube es muy fácil pero cuando llegan las bajadas pues es cuando la gente tiene un poquito de pánico y se nota quien sabe quien no una formación que para mí en todos los aspectos es muy necesaria es imprescindible y más cuando te estás jugando además tus ahorros porque hay mucha gente que los pocos ahorros que tiene yo creo que los destina a esto creyendo que va a ganar mucho dinero en este caso además y ya enlazo con el tema que nos ocupa yo creo que hay mucha gente ahora que está pensando en invertir en bitcoin ¿qué es exactamente? porque muchas veces nos dicen si son criptomonedas es una divisa virtual pero ¿qué es el bitcoin exactamente? ¿qué aplicaciones tiene? ¿se pueden adquirir o no bienes con bitcoins? sí bueno pues como tú bien has dicho pues el bitcoin es una criptomoneda pero con la diferencia bueno de que es la pionera digamos la que lanzó todo bueno la que comenzó en esto de bueno de las criptodivisas y que no solo es la pionera sino es la que tiene uno de los proyectos más sólidos detrás entonces como bien dices pues sí que sí que tiene aplicaciones se puede bueno se puede utilizar como una forma de pago una forma de pago anónima que esto pues interesa mucho a la gente también se puede utilizar para enviar dinero se puede utilizar como inversión como una forma de ahorro se puede utilizar como una cobertura a la inflación y bueno se pueden adquirir bienes porque al final como te he dicho se puede utilizar como forma de pago siempre y cuando pues la persona que vende te permita pagar en criptomonedas por ejemplo hace poco salió una noticia de que en Idealista salió un anuncio en un piso que estaba en venta en Barcelona que se vendía por 3 bitcoins que al cambio en ese momento creo que eran 120.000 dólares otras empresas pero a mí esto me parece un poco surrealista porque me dices hay una vivienda que se vende con 3 bitcoins que el cambio son 120.000 dólares o sea yo le doy yo tengo 3 bitcoins ahorrado y compro esa casa correcto pero soy muy especulativo ¿no? entiendo bueno al final realmente es igual que si pagas con una divisa tradicional ¿no? al final realmente no es tan diferente y es interesante por ejemplo para un inversor de a pie alguien que está empezando ¿es interesante invertir en bitcoin? bueno es interesante sobre todo en cuanto a que el bitcoin digamos es uno de los pocos productos en el mundo que hay una oferta limitada porque al final hay un número limitado de bitcoins y que la demanda es creciente o sea ahora mismo aunque parece que todo el mundo invierte en bitcoins el porcentaje de población que está invirtiendo en bitcoins creo que leí eran 6-7% en España por ejemplo en el mundo porque en otros países menos desarrollados pues aún ni habrá llegado ¿no? entonces yo creo que con la demanda creciente que hay pues sí es atractivo porque el precio puede seguir creciendo durante los próximos años pero bueno siempre entendiendo que puede ser un producto de riesgo y que como has dicho tú es especulativo que es volátil y que puede subir y bajar que sería lo normal ¿y qué riesgos conlleva? porque hay veces o sea yo creo que esto también es un producto nuevo se desconoce mucho hay gente que está a favor mucha gente que está también en contra ¿cuáles son los mayores riesgos que conlleva invertir en bitcoin? aparte de perder la inversión que has realizado obviamente pero ¿cuáles son los mayores riesgos? sí bueno hay que entender bien dónde se está invirtiendo o sea lógicamente formarse como te he dicho al principio pero entender también porque puedes invertir en bitcoin o puedes invertir en cualquier otra criptomoneda porque hay muchas y bitcoin por ejemplo o ethereum son proyectos sólidos pero hay otras muchas criptomonedas que se lanzan al mercado que no tienen ningún tipo de proyecto detrás que es meramente especulativo y que igual detrás hay una organización un grupo de personas que lo que quiere es tener un beneficio de esto y que realmente no hay ningún proyecto de eso lo primero es entender bien dónde estás invirtiendo para saber qué riesgo puede tener que a lo mejor en bitcoin el riesgo puede ser que pierdas una parte de tu dinero porque baje lógicamente no se va a ir a cero pero puedes perder parte del dinero como en cualquier inversión como sería en bolsa pero si inviertes en proyectos que no o sea en criptomonedas que no tengan ningún proyecto sólido detrás puedes perder todo tu dinero porque al final puedes coger la organización o quien haya lanzado esa moneda coger el dinero e irse que de hecho ha pasado varias veces y qué es lo que está pasando porque hemos pasado de un momento alcista en el que había muchísima euforia a un momento en el que hemos visto que no cómo se está desplomando o sea el valor del bitcoin qué es lo que está pasando y por qué el ethereum por ejemplo está aguantando mejor bueno al final lo que ha pasado es que mucha gente no va a entrar a invertir y bueno esto es como como decía en su día Rockefeller que decía que cuando su limpia botas cuando mi limpia botas entra a invertir en bolsa yo es cuando salgo al final ha entrado un montón de gente nueva a invertir gente que no entiende de la volatilidad que pueda haber gente que no entiende que al final como en cualquier tipo de inversión tienes que tener paciencia que esto no es entrar a invertir en bitcoin y dejar de trabajar para hacerse rico entonces en el momento que ha habido alguna noticia mala bueno una noticia negativa que ha sido en este caso algún tipo de restricción que ha puesto China a la inversión en criptomonedas pues la gente se ha asustado ha entrado en pánico han vendido perdiendo parte de su dinero y bueno los que son inversores más experimentados pues han tenido paciencia han comprado con las bajadas y han ganado dinero entonces al final se repite lo que siempre ha pasado en los mercados es que el que entra nuevo compra cuando está alto y vende cuando hay o sea digamos entra cuando está alto baja venden pierde su dinero y es al revés que los inversores experimentados y sobre el Ethereum pues realmente la bajada ha sido también bastante considerable de hecho la semana pasada bajó cerca de un 45% si no me recuerdo mal el miércoles había bajado un 45% o más o sea estuvo en precios de 4.000 dólares valía cada Ethereum y bajó cerca de los 1.700 en algún momento 1.800 o sea que las bajadas han sido también muy considerables y la criptodivisa ¿cómo puede o crees que puede afectar o dar un buen revolcón y permíteme la expresión al sector financiero tradicional? sí totalmente porque al final lo más interesante de las criptomonedas es que están descentralizadas no hay nadie que las controle entonces se escapa del control gubernamental del control bancario y de cualquier tipo de control entonces esto puede dar pues un cambio drástico a la actualidad financiera por eso yo creo que se está pidiendo o sea ya el IBC viene pidiendo desde principios de año que se avance hacia una regulación y está alertando sobre ese sobre esos esa especulación que se hace con las criptomonedas ¿tú crees que en el momento en el que se avance hacia una regulación de las criptodivisas perderá su atractivo atractivo para los inversores ¿crees que eso puede ser una realidad que se produzca en un corto periodo de tiempo? Bueno lo veo muy complicado porque como te digo al ser descentralizado una regulación es complicada en todo caso quizás tendrían que regular pues los exchange que los exchange son las plataformas donde se compran y venden estas criptomonedas pero aún así la gran mayoría de estas están en paraísos fiscales y es complicado también regularlas o sea que yo veo complicado a corto o medio plazo que haya algún tipo de regulación estricta en cuanto a este tipo de inversiones Oye y en cuanto a la tributación que no te he preguntado ¿cómo tributan? O sea si yo tengo bitcoins ¿cómo tributa esto? El bitcoin y cualquier tipo de inversión en criptomonedas al final tributa de la misma forma que tributarían plusvalías que tengas en bolsa entonces lo que pasa que claro al no ser al tener estas criptomonedas no ser rastreables ni por el gobierno ni por el banco ni por lógicamente por Hacienda pues mucha gente y más entendiendo el perfil de inversores que son en su mayoría gente que es nueva joven y que no está acostumbrada a tributar nada pues está siendo complicado que Hacienda que hace este tipo de inversiones Bueno y ya para terminar Enrique ¿tú recomendarías invertir en bitcoin a una persona no te hablo de una inversión experimentada una persona que por ejemplo como yo que pueda estar empezando en el tema de la inversión una persona de a pie de calle que quiere rentabilizar sus ahorros Bueno yo creo que a largo plazo puede ser bastante interesante porque como te digo la oferta es limitada y la demanda va a seguir creciendo entonces entiendo que el precio seguirá creciendo pero también hay que entender en qué momento se invierte porque hoy o sea llegó a estar a 64.000 dólares hace unas semanas y hace poco bajó a 29.000 dólares o sea que tienes que entender bien en qué momento estás invirtiendo porque puede ser que inviertas hoy y dentro de dos semanas tu dinero haya bajado a la mitad que a largo plazo probablemente crezca pero los inversores nuevos no suelen tener tanta paciencia como para aguantar o sea es decir que acudan a Tradeando y que vosotros les asesoráis si quieren invertir en criptomonedas que se formen sin duda se formen muy bien Enrique pues con esta mini clase particular sobre criptomonedas agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado y bueno pues te lanzo el guante para que en otra ocasión nos sigas hablando sobre inversiones interesantes ya no solo en criptomonedas sino en algunos otros valores que pueden que pueden ser representativos y que pueden contribuir pues a que se muevan mejor las cosas y a que nuestros ahorros crezcan un poquito más Fantástico muchas gracias Gracias a ti Enrique Gracias Bueno pues hoy a ritmo de rock and roll y de guitarra cogemos nuestra espumadera Bienvenidos Javier Esteban Bienvenida Susana Linares de nuevo ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien Susana que se nos ha incorporado al final en el último momento Javier porque en principio bueno ya nos lo ha contado ella que ha tenido que acompañar a su mami al médico todo bien afortunadamente pero bueno estamos aquí ya a tres en lugar de un debate a dos como teníamos previsto hacer Javier y yo hoy vamos a tener un debate a tres yo me voy a limitar a preguntaros y vosotros a contestar pero en primer lugar quiero empezar qué pena que se me ha olvidado hacer una preguntita a Enrique que se nos ha ido porque yo tengo por un mail por ahí que me había regalado no sé qué empresa cuatro bitcoins ah sí oye mira podías haber comprado el piso en Barcelona eso digo yo yo me he quedado sorprendidísima bueno no sé si queréis antes de entrar en harina si queréis hacer algún comentario sobre los bitcoins porque yo ya os digo o sea yo con lo de que con tres bitcoins te puedes comprar un piso en Barcelona me cachas en la mar y yo sabiendo que tengo eso y fíjate tú y fíjate hemos perdido una oportunidad no sé qué opináis vosotros porque a mí me da un poco de miedo los calles están cerrados pero aquí podría decir muchas cosas sobre la inversión en bitcoins pero mejor no me voy a callar creo que en fin no es un concepto en el que realmente hay demasiado demasiado ruido demasiada desinformación y demasiado curso milagro también como no hay más que verlo para abrir en cualquier red social te estamos bardeando con ese tipo de cosas entonces yo creo que es un tema bastante bastante peligroso en estos momentos hay una burbuja ya ha hecho el Banco Centro Europeo que esto puede que sea como los tulipanes y los hace 300 años entonces yo creo que también hay un elemento de burbuja y de ruido entonces es verdad que hay una situación financiera muy complicada para muchas personas entonces que te prometan inversiones milagro y figuras milagro también es hay que hacerlo con un cierto tiene cierto peligro yo creo que tiene más que peligro yo lo curioso del caso aparte de esos cuatro bitcoin que dicen que me habían regalado tuve una llamada hace cosa de 15 días desde Amazon desde Inglaterra en el que me ofrecían que invirtiera en bitcoin tío pero bueno seguramente seguramente fuera un fraude posiblemente cualquiera se fía uno de todas estas cosas o sea es un peligro además sé que la semana pasada ha sido un pinchazo impresionante y el que tuviera invertido bastante en bitcoin se le ha quedado en la mitad a ver bitcoin es un producto financiero como cualquier otro que hay mucha especulación y la mucha especulación es peligrosa también te venden hay páginas anuncios falsos de estos que te venden acciones de Amazon por 200 euros y sabéis que cuando valen 10 veces más entonces a mí la verdad a mí la verdad es que bitcoin o sea las criptomonedas no me interesan demasiado me interesan más la tecnología de blockchain yo creo que eso sí que lo va a cambiar y yo creo que que bueno que tampoco es que me crea mucho en las inversiones creo que hay otra mejor es que la riqueza antes que invertir a lo loco yo creo que eso es peligroso o como está el patio meterlo debajo un algoritmo invertir en algoritmos no es un algoritmo realmente bueno realmente efectivamente no son algoritmos el algoritmo realmente sí que es válido pero vamos a ver el principio el principio el principio de las criptomonedas es muy simple sencillamente coger el principio oye cuando tú tienes que hacer cualquier tipo de transacción tienes que tener un grado de confianza en el dinero normal el grado de confianza te lo pone el banco central o te lo pone un banco central en las criptomonedas te lo pone un sistema de cifrado y un sistema de minería pero ese principio de confianza se aplica tanto a las divisas como a los contratos como a la trazabilidad como un montón de cosas que van a ser bastante importantes yo creo que esa revolución está ahí lo que pasa es que es verdad que nos estamos distrayendo mucho con las criptomonedas nos estamos mardeando mucho con el aspecto financiero que ya vaya bastante tiempo ya los bitcoins ahí dando vueltas y yo creo que ahora mismo pues en la revolución no va a ser las criptomonedas va a ser de blockchain pero también hay que ver un poco cómo esa revolución se va consolidando bueno dejando el tema de las criptomonedas aparte vamos a dejarlo etéreo para pisar tierra firme Javier tú hace unos días publicabas en tu linkedin un artículo que a mí me ha gustado muchísimo hablando de ese como yo lo llamo plan 2050 propaganda en el espacio de Sánchez tú en ese artículo hablabas de que efectivamente pues tiene unos buenos pilares pero que le falta digamos solidez o sea la semilla puede ser buena pero que le falta solidez aparte de que esto ya es una opinión mía lo comentábamos lo comentaba al principio es más de lo mismo de lo que venimos escuchando hasta ahora o sea el plan de recuperación y resiliencia extendido y ampliado con una visión un poquito más a largo plazo cuéntanos en líneas generales qué es lo que hablabas tú en ese artículo que publicabas y qué es lo que qué es lo que opinas tú al respecto de si esto es una vez más un trampantojo marketing humo o si realmente se puede hacer algo con todas las ideas que se recogen en ese plan en esas estrategias bueno vamos a ver el documento es bastante tramposo quiero decir ahora de criticarlo tú puedes criticar el documento claro tiene 100 expertos a los que tú y yo conocemos porque con algunos hemos trabajado otros hemos entrevistado con otros hemos coincidido un montón de veces y yo creo que ni tú ni yo diríamos que ninguno de esos expertos es un incompetente en su área el problema pues que son documentos que es un el documento en sí es un amalgama de un montón de cosas que se han escribido 15 años pasado por el copywriting que yo lo llamamos en el artículo de Moncloa que ha hecho una nota de prensa enorme más que un documento ha hecho una nota de prensa en el que resume un montón de principios de un montón de puntos de vista no sé hasta qué punto ese documento que son 400 de cuentas son casi 700 páginas casi 300 250 son otras a pie de página es un documento riguroso el problema está en que bueno pues son ideas que se lleva discutiendo mucho tiempo que muchos conocemos de memoria o que las hemos visto además no te hablo de hace de que sean anteriores a la pandemia es que sonan incluso a mí me sonan de 2012 de años anteriores entonces ese tipo de documentos yo creo que ahora mismo estamos en un momento de auténtica transformación en el que no estamos para estas historias quiero decir yo creo que necesitan unas propuestas mucho más orientadas al entorno pospandémico con unas recetas que vayan un poquito más allá de lo que vaya más amplia y unos objetivos más 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 adecuados a mí lo que me sorprende mucho es que por ejemplo ellos plantean llegar a que en 2007 llegamos a una tasa de paro que solo es unas bueno nueve décimas inferior a la que había con Zapatero plantea que vamos a tener un modelo de 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 plataformas digitales en el que ni siquiera entran y dice plataformas digitales van a precarizar el empleo a ver en 2050 las plataformas digitales no van a existir más que nada por un lado porque Globo es el modelo actual de plataformas digitales en lo que entendemos son plataformas digitales que pensamos en Globo pensamos en Uber pensamos en ese tipo de empresas eso ya no existirá luego el modelo de relaciones laborales basado en algoritmos a ver es que en 2050 la inteligencia artificial habrá evolucionado mucho ya no estaremos hablando de algoritmos como lo que estamos hablando hoy estaremos hablando de un tipo de relaciones laborales tecnológicamente mucho más complejas y luego a mí lo que me preocupa es que en todo ese documento hay mucho sobre todo en el área laboral hay mucha historia sobre lo que bueno sobre realidades que ya están aquí es decir ya ha habido una precarización por el tema de los de cierto tipo de empleo por el mal uso en las plataformas digitales ya ha habido ya está habiendo problemas por el teletrabajo ya está habiendo un montón de situaciones el panorama que presenta 2050 es el mismo como una cosa que va a pasar en 30 años en 30 años se habrán pasado muchas cosas y los cambios estarán ahí a mí lo que me preocupa es que no estamos viendo el futuro estamos viendo una idea del futuro que ya está caducada yo por eso lo llamo esto es como el TVO de la patrulla aquí días del futuro pasado es decir estamos hablando de un futuro que ya ha caducado porque parte de unas premisas que no que no van entonces lo que ellos llaman prospectiva o un informe de prospectiva que es un informe hecho pues con toda la profesionalidad de toda la buena fe por culpa de quizá no sé si es porque es una amalgama o porque son ideas antiguas o porque ha metido Manobros y Moncloa en la redacción final al final es pura duración de ficción ahí no tienes muy claro lo que está ocurriendo ni lo que va a dejar de ocurrir ni nada pero yo no yo no es que realmente en el documento no había nada nada nuevo que no haya leído en los últimos 15 años 20 veces no veo propuestas nuevas y lo que me preocupa es que en líneas generales no veo un reflejo de primero ni de la situación que se ha desencadenado tras la pandemia no veo un reflejo tampoco de lo que va a ocurrir más allá de 2030 de los objetivos de crecimiento sostenible porque todo es muy verde muy sostenible pero es que realmente son objetivos que realmente tendrían que estar para 2030 no para 2050 y en general no veo nada que diga eso es el futuro lo que veo es más es una operación de marketing directamente es una cosa muy habitual lo hemos visto muchas veces y ya no es una cosa solo de Pedro Sánchez también le pasó a Zapatero le pasó a Aznar le pasó a Rajoy lo hacen todos siempre hay un documento de planes prospectivos de futuro lo que pasa es que esta vez han ido un poco más lejos siempre se han ido y en vez de vendernos una recuperación o un plan de recuperación en la crisis actual como creo que eso ya se les ha acabado pues ahora están viendo el futuro o sea me parece un poco surrealista que un gobierno en estas condiciones se ponga a hablar de la como lo llaman en algún sitio casi una especie de como fundar una civilización que al final que ni siquiera es eso se ha quedado a medio gas son propuestas antiguas entonces yo creo que ese es un documento que se le dé a este documento a vender la moto por decirlo así ha fracasado yo creo que tampoco está vendiendo una moto que a nadie le gusta porque a nadie le gusta mucho el panorama que pinta si quería vender debate de ideas nuevas tampoco funciona creo que ahí no está planteando algo que sea no está forzando debates no está llevando instrucciones por ejemplo habla de la jornada 35 horas la jornada media en España es de 31 horas 31,9 lo dices si lo comentas además una de las cosas que quería que quería consultar si te parece centramos después en el tema de la jornada de 31 horas porque si me gustaría también escuchar la opinión de Susana respecto a este a este propaganda 2050 propaganda en el espacio de Sánchez eso de las 31 horas no será para los autónomos que a veces nos tiramos 40 o 50 que no tenemos bueno ni para los que están subcontratados y trabajan 20 y no pueden trabajar más que también son bastantes de hecho las medias están bajas porque hay un montón de gente que no trabaja lo que quiere trabajar yo no sé si estamos pisando en la realidad o esto del futuro es una utopía porque realmente los 8 puntos que yo he leído no 9 puntos que he leído del desafío del futuro pues te lo voy a leer muy sencillito muy clarito ser más productivo para crecer mejor yo entendía que ya la productividad de España es uno de los países más productivos que está ahora mismo mejor en Europa pero vamos si queremos ser más productivos pues no sé la economía no sé cómo está para que lo logremos y esto es una propuesta para el futuro dice bueno pero es que la producción ahí está mucho FEDEA que también como FEDEA repite varias veces ahí en el artículo FEDEA sabes que para FEDEA la productividad es bajar los salarios entonces ahí estamos y se trata de eso la productividad de bajar los salarios y meter más gente de Sudamérica para que hagan trabajos que no los queremos los españoles por dos perras como suele ahí está el problema ahí está el problema porque está muy bien a mí me ha encantado el apartado de inmigración es decir vamos a traer inmigración oye está genial traer inmigración luego tú ves a un montón de profesionales sean de Sudamérica pero también pasa a otros países gente con unas carreras y además esto lo hemos visto ha sido sangrante en el caso durante la crisis sanitaria ha sido sangrante como se ha levantado un poquito la mano de dejar trabajar a gente a profesionales sanitarios que venían de Sudamérica que no podían trabajar ni como médicos ni como enfermeros les han dejado trabajar temporalmente muy poquito tiempo cuando nos ha hecho falta para suplir todo el hueco el segundo desafío del futuro que me adivinamente con lo mío conquistar la vanguardia educativa y nos estamos comparando con Finlandia dice que hemos llegado a un punto que la educación en España es similar a la de Finlandia pues estamos a 100 años vista de Finlandia pero bueno el tercer punto mejorar la formación y la recualificación de nuestra población yo pensaba que esto ya teníamos que estar haciéndolo ya pero claro si no llegamos nunca a ese pacto de Estado ni nos ponemos de acuerdo entre todos los partidos políticos para conseguir que la formación y la recualificación sea una prioridad de este país pues apaga y vámonos el cuarto punto convertirnos en una sociedad neutra en carbono sostenible y resiliente con el cambio climático hombre este sí es de futuro pero ya podríamos empezar ya porque de hecho ya se han aprobado a nivel de todo el mundo el bajar los residuos de carbono y demás y mejorar el cambio climático pero bueno ya sabemos que el otro ya se ha ido hasta un cacho de bloque del iceberg más grande que se ha desprendido de la Antártida o sea que si no lo hacemos me parece que dejaremos un futuro muy malo para nuestra gente que venga después preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva hombre si ya tenemos ahora mismo con el baby boom la gente de aquella época ya están empezando a jubilarse ya también soy parte yo de esa juventud perdida de aquella época de los 50 y 60 que estamos ya jubilados va a haber un índice grande de jubilados o sea para qué mejorar este sistema de la jubilación de hacerlo sostenible de alguna manera o sea que esto no es de futuro es que tiene que ser ya la realidad de ya preparar nuestro estado a ver promover un desarrollo territorial equilibrado justo y sostenible pues si estamos con las autonomías y cada uno va por libre pues apaga también y vámonos resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales económicas y tecnológicas por ahí venía la tecnología digital el cambio digital pero si no ayudas un poco a las cimes y les das alguna no sé algún incentivo para convertirse este tema vamos a entrar también ahora en cuanto terminemos con esto entramos también en ese tema de las ayudas el octavo reducir reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social por si nada que estamos apañados con la pandemia que tenemos y las colas del hambre pues no sé deberíamos estar haciendo algo ya para reducir esta pobreza y la desigualdad y todos los colectivos a los que deberíamos de equipararnos también con libertad y igualdad de género por ejemplo y el último punto que veo aquí es ampliar las bases de nuestro bienestar futuro bueno pues eso a lo mejor si para un futuro a lo mejor arreglamos esto si vivo yo porque de aquí al 2050 tendré yo ya ciento y pico años no sé si estaré pero bueno lo veré cuando hablaba Javier antes y hablabais los dos del tema de la formación y hacía referencia Javier a un punto que a mí me llama también la atención y es que en el artículo dices Javier que España es el tercer país europeo que ofrece menos oportunidades de empleo a los titulados superiores o sea hablábamos de traer inmigración pero sin embargo nosotros no ofrecemos oportunidades de empleo a titularos a titulados superiores o sea yo ya esto es como vamos a vendernos fuera para seguir echando a los que están dentro y que los de dentro estén siendo contratados en otros países que nuestro talento se vaya pero Beatriz yo me refería a los titulados superiores extranjeros el tema está en que también los españoles también vamos bien tenemos bastante tenemos un problema bastante alto también es españoles extranjeros nosotros tenemos un problema de tasa de paro muy alto a ver aquí hay un mito en España que la gente que dice que la gente que hay dos mitos el primero está en que si tú tienes una carrera tienes garantizado el empleo que ya se ve que no lo sabe cualquier joven y luego está el mito de que la gente que viene afuera como decía Susana son mano de obra barata y yo creo que no puedes crear una inmigración sostenible precarizando el empleo de los de dentro ni de los de fuera porque pasa lo que pasó en 2004 en 2004 hubo un boom migratorio porque prácticamente se regaló la nacionalidad de hecho hubo una regularización masiva de inmigrantes y cuando esa gente llegó a la crisis financiera se largó de hecho los dos primeros años la crisis esta del exilio que hubo durante los primeros años eran inmigrantes todos nacionalizados algunos y otros hijos de inmigrantes pero es que hubo un exilio de inmigrantes radical es verdad que hubo un exilio también de jóvenes aquí teatriz a los titulados superiores en vez de darles un trabajo saber lo que es que les ofrece una beca de formación que hacen un trabajo y encima no les pagan o les pagan cuatro perras y eso es la salida laboral pero eso el problema está en que no es que sean titulados superiores recién titulados estamos hablando de gente que ya tiene una edad estamos hablando hasta los 30 años el problema está en que a los 30 años no sales de una ruda de precariedad cuando se habla mucho de es que a ver es un poco tramposo hablar de empleo de desempleo joven porque estamos hablando hasta los 25 años hasta los 25 años hay poca gente trabajando o por lo menos poca gente poca gente de esa población activa porque la mayoría son estudiantes el problema es cuando subes a los 30 y ves una capacidad de de precariedad de empleo muy alta entonces ahí ahí tenemos un problema o sea yo me parece surrealista que el gobierno ya que va a traer 250.000 trabajadores al año de fuera que no concrete ni en qué sectores ni de qué forma ni de qué historias porque al final está quedándose en la idea de que o sea yo sinceramente no no es una cuestión a ver es que también es un problema o sea no se está dando cuenta el documento de que no estamos en un país aislado o sea España no es una isla de que la gente entra y viene o sea España es un país global es un está en un entorno cada vez más global entonces lo que ellos consideran que ahora son países de inmigrantes de desde que vamos a exportar talento puede que en 30 años nos lleven a la delantera que es algo que es muy posible que ocurra con los países por ejemplo de Europa del Este puede que en 30 años los romanos o los búlgaros tengan un modelo productivo más sólido que España de hecho puede que lideren la transformación Polonia que es un país en el que tú piensas en Polonia piensas en en gente que viene a trabajar está invirtiendo más en transformación digital que España y eso es un hecho hablábamos de la jornada también de esa jornada de 35 horas que no se cumple de las 31 31 horas y pico que mencionabas tú y con esto ya luego entramos porque claro esto también es lo que decía Susana o sea hay una jornada realmente son 31 y pico pero luego ya hay que enlazar también con el tema de los autónomos cuéntanos ese detalle de las 31 horas y pico que yo creo que es algo que conoce muy poca gente o sea hablamos de 35 pero la jornada real es inferior bueno yo cuando compartí el dato mucha gente decía lo mismo aquí dice los autónomos echamos 80 horas a la semana es verdad los demás no a ver también depende aquí el problema está en que yo ese dato lo compartí por una razón muy simple me parece que lo de 35 horas posiblemente es una tendencia hacia la que vamos también te digo las 35 horas no depende de lo que diga Pedro Sánchez ni Pedro Sánchez primero ni segundo ni tercero va a depender mucho de la regulación internacional de la Unión Europea es decir aquí tendremos aquí la administración pública por ejemplo ya se ronda las 35 horas tampoco es tan difícil que lleguemos a las 35 horas es una promesa fácil o sea en 2030 habrá una jornada laboral de 35 horas seguro pero eso no es algo de lo que sacar pecho a mí me preocupa que el documento ignore temas como la precariedad del subempleo es decir aquí hay un mira aquí ahí tenemos una situación en la que la mayoría de la gente o sea digamos la media si la media si la media de jornada es de 31 con 9 horas semanales si la media es semanal es sencillamente porque hay una enorme cantidad de gente subempleada que tiene contratos parciales que quiere trabajar el 73% de esos subempleados quieren trabajar más horas de hecho además según la última encuesta de la EPA quieren trabajar 40 horas quieren trabajar con nada completa y eso es un problema que ni el documento ni ninguna de las declaraciones de Pedro Sánchez ni de Yolanda Díez ni ninguno de los planes que se está mandando está o sea es un tema muy grave aparte que es un problema que afecta especialmente a las mujeres eso es muy peligroso aparte de una injusticia y en términos de derechos de género económicamente es muy peligroso porque la mitad de la población activa son mujeres y de hecho la mujer se está incorporando cada vez más al mercado laboral si en los últimos 20 años de incorporación de la mujer de mercado laboral lo que se ha traducido esto es en precarizar su empleo y en reducir su incorporación la calidad de su empleo su capacidad de sueldos y toda esa historia que eso se ve en que la jornada ha bajado realmente en los últimos años ahí tenemos un problema y ese documento pues me parece que como está tan lleno de ideas generales y de ideas de prejuicios casi puedo llamarlo así de ideas muy generales que no han cambiado nos va a llevar a una situación en la que si ignoramos los problemas desde luego no vamos a encontrar la solución nos vamos a encontrar con un problema mucho más grave en 2030 que no va a tener nada que ver con la jornada 35 horas bueno pues dejando la jornada 35 horas vamos a hablar de los autónomos que eso sé que la mayoría yo sí que no no se podrían acoger la jornada 35 horas me da a mí la sensación Susana que tú lo conoces además de primera mano llevas muchísimos años siendo autónoma y te voy a preguntar ya no solo por esa jornada sino por la situación que están viviendo ahora los autónomos yo hablaba antes de esa otra vez que están en esa situación de indefinición de que no saben qué es lo que va a pasar las ayudas no terminan de llegar vamos no terminan de llegar ni han empezado a llegar según declaraba ayer el presidente de CEPIME Gerardo Cuerva tampoco o sea se han hecho anuncios también sobre el endurecimiento de las condiciones para acceder al cese de actividad Susana ¿cómo estáis los autónomos en todo esto? ¿qué cuál es vuestra los autónomos que trabajan pues están que no saben qué hacer y con lo que se les viene encima ahora adelante con los nuevos tramos encima de cuotas a la seguridad social pues tampoco saben por dónde van a ir y yo bueno pues las 31 horas yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 11 de la noche no sé cuántas horas son esas al cabo del día son una sí pero eso ya hemos quedado en que bueno pues hay una parte o sea los autónomos son esa rara no rara avis o sea en este país no porque en este país no es la rara avis pero sí es cierto que bueno los datos están ahí en el mundo en el mundo de la formación te diré los que conozco que son autónomos la inmensa mayoría aunque ahora comunidad de Madrid se está prohibiendo que se contraten autónomos y sean todos contratados laborales pues algunos se tiraban 5 horas dando curso por la mañana y otros 5 horas dando otro curso por la tarde por lo cual son 10 horas 10 horas por 5 días son 50 pero y esos autónomos vamos a ver la situación que tienen ahora yo entiendo que tú como autónoma no sé si las habrás pedido ayudas no habrás pedido ayudas pero bueno en cualquier caso tú conocerás a gente conoces a gente que sí que ha recurrido a ese tipo de ayudas que no están llegando cuál es la sensación independientemente de lo que digan que ya lo conocemos pues el tanto Gerardo Cuerva como Lorenz Amor cuál es la sensación qué opciones os quedan a los autónomos si esas ayudas no terminan de llegar si se endurecen esas condiciones de acceso al cese de actividad muchos de los que conozco están dejando de la actividad están cerrando porque no les merece la pena tirarse tantas horas y muchos encima con la morrosidad encima que hay de pagos muchos no cobran en su debido momento y si encima les van a meter estos tramos de seguridad social que si lo mínimo eran doscientos y pico lo que pagaban ahora yo pagaba cuatrocientos y pico por cierto os lo digo para tener una jubilación más amplia pero bueno los tramos van a ser un disparate o sea que supongo yo que va a ser inaccesible para muchos de estos autónomos que encima cobran a largo plazo y que están muy mal pagados o sea yo los que conozco realmente muchos están cerrando y otros están aguantando el tirón como puede las ayudas no están llegando la inmensa mayoría por ejemplo conozco al autónomo del marido de mi hermana que si ha tenido ayuda gracias a Dios pero son excepciones poquitas pero de las de los siete mil millones o de alguna otra de las comunidades autónomas de la comunidad de Madrid algunos algunos sí cobran no todos pero gracias a Dios algunos cobran lamentablemente pues espero que llegue ese dinero de alguna manera en algún momento dado a todos los autónomos Javier quería preguntarte por eso que ya lo ha apuntado lo ha apuntado Susana por esa propuesta de 13 tramos de 12 más 1 decía yo al principio como decía como diría el recordado Ángel Nieto de 13 tramos de cotización para los autónomos porque a mí desde fuera o sea si ya los autónomos lo tienen complicado que encima tengan que hacer cuentas para qué tramo de cotización me acojo ahora y si pago esto si luego tengo que regularizar si no y con los datos y con las cifras que están saliendo que al final van a pagar una barbaridad o sea Lorenzo Amor decía que era no sé cómo lo definió pero bueno acusaba de confiscatorio creo que es la palabra que utilizo bueno yo para empezar soy autónomo con lo cual tampoco es que me haga mucha gracia a los tramos a ver es verdad que a ver el tema de los autónomos es polémico quiero decir si tú hablas de los autónomos e intentas explicar eso siempre te van a saltar al cuello unos u otros pero es verdad que el tema de los autónomos es una de las grandes asignaturas pendientes tenemos una son un colectivo con una con una desprotección brutal con una falta de ayudas brutal con unos problemas de acceso desde que te pagan entre la morosidad entre el acceso a las ayudas entre los requisitos que tienen parece que son sospechosos parece que en este país es que el autónomo se le considera una especie de yo alguna vez lo he oído que se le considera una especie de traidor a su clase en este país o eres asalariado o eres un enemigo o eres empresario la gente que está entre medias no está bien vista ni apoyada es decir la verdad que España es un país asalariado o sea España es un país hecho por y para asalariados y el problema que tenemos es que mira te voy a dar dos datos sobre autónomos muy curiosos el número de autónomos está estancado pero está estancado desde la crisis financiera desde que pinchó la burbuja el número de autónomos se ha estancado ni en la recuperación ni en la salida un dato muy curioso del que se ha hablado como locos este año y medio el famoso teletrabajo estamos todavía vendiendo que el 10% de las plantillas ya teletrabaja lo cual ya es un bombazo a ver los autónomos en España la tasa de teletrabajo es del 30% nadie habla de eso de hecho también se han quedado hasta en casa en la crisis quiero decir la mayoría de los modelos en las grandes economías innovadoras están basados en el emprendimiento y aquí nos apoya el famoso documento de 300 el famoso documento este que comentábamos hace un rato habla del emprendimiento la innovación en el futuro el mismo día que presenta dos hachazos fiscales realmente la misma semana presenta el hachazo fiscal de los tramos de cotización que encima se hacen pues te enteras como te enteras yo creo que no sé con quién está negociando el gobierno la verdad no sé si se está negociando realmente con ATA o se está negociando con alguien también es verdad que yo creo que en el mundo de representatividad de los autónomos tenemos un problema hay asociaciones que más incluso hay bueno lo hemos visto también otro tipo de asociaciones pero esperemos que no pase en el mundo de los autónomos la capacidad de representación está muy tocada políticamente el gobierno no yo creo que no hay no hay interlocución clara con ATA se escudan en otras organizaciones para intentar no negociar con ellos eso es un problema serio y luego está el tema de que la desprotección a ver llevamos ¿cuántos? llevamos 10 años con el tema de cesatividad nunca se ha aplicado nunca se ha conseguido diseñar bien no se hace bien y yo creo que eso es un un problema serio yo creo que para ese no sé creo que es una parte del programa en la que quizás estaremos mejor con un sistema privado los autónomos yo creo que estarían mejor con un sistema privado en el que se podría cotizar de otra forma porque es que el sistema público realmente no está hecho para autónomos está hecho para asalariados el sistema de protección social el estado de bienestar de España está hecho para asalariados y eso es un problema que hay que corregir si queremos de verdad que haya emprendimiento en España Susana tú ten en cuenta que muchos autónomos te voy a hablar del teletrabajo de Javier pero los que tienen profesiones fontaneros electricistas conductores eso teletrabajar no puede bueno es un ejemplo pero es un ejemplo porque me parece llamativo en el que en este país se ignora hasta el punto en el que se ha ignorado los autónomos nadie habla de los autónomos de hecho yo creo que incluso en el sector del periodismo cuando hablas los periodistas nos llamamos freelance no nos llamamos autónomos es una cosa también surrealista es que parece perdonar que os diga pero parece que cuando utilizas la palabra autónomos en este país se ha denostado mucho esa palabra o sea se ha asociado siempre a un tipo de trabajo de menor cualificación cuando los profesionales liberales la mayoría abogados periodistas formadores profesores incluso muchos médicos o sea muchos médicos que trabajan para para la sanidad privada y conozco varios casos son autónomos entonces al final se ha asociado esa palabra a algo que no tiene nada que ver con la realidad y menos con la realidad actual tampoco es por denostar a los autónomos que montan un bar que montan una tienda que montan una tienda que montan una tienda que trabajan pero el problema serio es que realmente España si España está todo el día diciendo que tenemos un déficit de economía del conocimiento la economía del conocimiento está en el sector autónomo y si a ese sector le penalizas no vas a llegar a ningún lado ese también es un problema es un error de diagnóstico de bulto que yo creo que me sorprende que ni el Banco de España ni el gobierno ni el grupo este de 100 expertos ni nadie lo esté viendo y hay otros autónomos como en mi caso que somos administradores de una sociedad y no podemos ser otra cosa con lo cual tenemos que ser autónomos también y bueno si yo estoy mirando un poco los tramos un autónomo normal profesor de los que yo conozco en el mundo de la educación o fontaneros o leciditas que los que conozco también están entre que ganan entre 27 y 22.000 euros al año es que van a pagar 545 euros eso es una pasada si encima les pasa mal si encima tienes que echar números y de 545 todos los meses pues yo creo que les merece y la morosidad de la que hablabas tú antes a la que te referías tú antes que ya hablaremos otro día porque es otro mejor bueno espérate que no quiten la tarifa plana que esta también es una idea que seguramente que se está barajando y digo yo y cotizas todo esto y luego se tendrá en cuenta para la jubilación o tampoco y los derechos como una persona salariada los derechos que si cesas en tu actividad puedas tener un par o puedas tener porque eso hasta ahora no lo tiene ningún autónomo bueno yo también te digo escriba y ya si quieres también entramos en el tema de los ERTE escriba escriba es el presidente de la AIREF y se le nota demasiado y escriba está azotando muchas ideas que a veces la verdad es que también cose muy bien si se están negociando no yo ya me sorprende que yo pensé que iba a ser mucho más crítico con Yolanda Díez pero estoy siendo mucho más con escriba yo creo que el caso de los autónomos es un ejemplo lo que ha pasado hoy también con el caso de los ERTE también es otro ejemplo porque eso es un pinchazo de la negociación está claro que la COE la COE será lo que tú quieras pero el que ha presentado una propuesta que no han pactado no ha sido trabajo ha sido seguridad social ha sido seguridad social yo creo que también tenemos un problema bastante serio a mí me preocupa mucho que se estén planteando recetas como decía antes al margen de los autónomos no se están dialogando con el colectivo y eso es una cosa que va a pasar factura y de hecho nos va a pasar factura otra vez hay que decir la seguridad social piensa en recaudar piensa en reducir el déficit piensa en exprimir a los autónomos está claro que es verdad las cosas como son un autónomo cotiza menos que un asalariado desde el punto de vista de un técnico de seguridad social ya te digo que ellos lo ven así yo creo que se hace ese cálculo exacto es así pero creo que la responsabilidad el riesgo y todas las cosas que tiene un autónomo no son comparables a las de un asalariado es decir si yo o sea si un autónomo cotiza como un asalariado y recibe las mismas prestaciones que un asalariado creo que todos los autónomos no tendrían mayor problema pero es que no es así entonces eso para empezar debería empezar a corregir eso y me preocupa que oye que tengamos ahí un gobierno solo para o sea un ministerio solo para eso y no sea capaz de hacer propuestas que por lo menos se debatan porque es que el debate no viene por ningún lado nos quedan diez minutitos escasos y tenemos que hablar de los ERTE y de los RIDERS y de y de con PYMES entonces ya que has abierto el melón Javier los ERTE porque decías tú que te sorprende o sea te sorprende lo que está planteando Escribá yo también vamos a ver yo estoy lo mal planteado lo primero lo mal planteado yo fíjate yo no veo mal la esencia de lo que está proponiendo o sea si tú contratas te beneficias de unas exoneraciones pero creo que no es el momento o sea yo creo que tú tienes que incentivar la contratación y siempre hay incentivos a la contratación y me parece perfecto o sea pero yo creo que no es el momento de de incentivar esa contratación cuando hay mucha gente que no puede salir del ERTE o sea y yo creo que lo que se está pensando es el autónomo o la pequeña empresa va a defraudar o sea está en el ERTE porque lo que quiere es defraudar y quiere ahorrarse un pico en cotizaciones yo creo que al final se le está poniendo una se le está tachando con una letra escarlata de defraudador el problema es que los ERTE a ver el ERTE el ERTE de 2020 el ERTE de la pandemia es aparte de una cosa que coge lo que hizo la reforma laboral de 2012 y lo estira como un chicle que fue agilizar la tramitación de los ERTE el ERTE es un caso excepcional que se pone los ERTE funcionan excepcionalmente es decir es una solución excepcional no nos vamos a engañar el gobierno decía otro día que quiere hacer que los ERTE sean estructurales a ver en cuanto pase la pandemia y recuperemos un nivel de actividad normal nadie va a hacer un ERTE en España van a hacer otras cosas ¿cuál es el problema? que se han hecho un ERTE una barra libre básicamente de ERTE que más que hacer un ERTE para cubrir el empleo se han quedado atrapadas es decir si tú te fijas en la gran industria y las grandes empresas salvando las empresas del sector turístico el sector comercial que bueno que están haciendo ERTE pero lo están haciendo de otra forma lo están haciendo dentro de un mecanismo más normal hay un montón de empresas del sector de la hostelería y sector del turismo y sector del pequeño comercio que se han quedado atrapadas en una red en la que oye no puedo despedir porque tampoco quiero despedir son las primeras tampoco les gusta hacer ERES pero tampoco sé que nadie dices tengo qué opciones tengo entonces el gobierno lo que pasa es que el gobierno hizo una fanfarria con los ERES el gobierno los interlocutores sociales también que se abonaron en eso no han creado una red de alternativas es decir de alternativas a la colocación con lo cual no lo están enseñando bien la propuesta de Escribá pues como tú dices puede venir bien intencionada en el ámbito de crear una de crear unos incentivos a la traslación pero es que no se puede plantear a última hora no se puede plantear al margen de todo del ministerio de trabajo no se puede plantear porque sí y luego encima a ver si tú quieres incentivar la contratación haz un plan paralelo de incentivos a la contratación y desvincularlo de los ERTE no dejes a 600.000 personas colgando porque aparte si te fijas los ERTE a ver están evolucionando es decir ahora mismo uno de cada tres ERTE son de reducción de jornada no son de despido es una cosa que no veíamos desde antes de la pandemia lo cual es una buena señal de que quizá no todo sea empleo zombie no todo sea empresa zombie como os estaba diciendo ni que la destrucción de empleo sea tan terrible como se temía pero claro también hay que hacerlo con un poco de cabeza yo creo que a ver vamos a tener que tener ERTE hasta septiembre hasta que veamos cómo pasa la campaña del verano si alcanzamos la famosa inmunidad rebaño si podemos hacer cómo se activa el comercio exterior cómo se activa la traslación del comercio internacional no solo el turismo también la logística ahora mismo tenemos un problema de suministro de chips por lo que está pasando en India y en China a ver cómo se resuelve eso y vamos a tener que esperar yo creo que tendremos ERTE hasta septiembre hasta final del año lo que pasa es que a ver si vamos de negociación de tres meses en tres meses o de cinco meses en cinco meses no podemos ir en este plan no podemos ir negociando las cosas hasta el último momento no podemos dejar a no sé cuántos miles de empresas pero seiscientos mil trabajadores sin saber qué va a pasar el 1 de junio y es que yo creo que esto es una muy mala señal Susana ¿tu caso? no sé que hay más de trescientas mil empresas que están todavía en ERTE no sé si esas cuatrocientas cincuenta mil pymes que necesitan financiación no se transformarán luego en ERES en vez de en ERTE pues la verdad es que no sé si van a poder hacer ERES con la legislación actual es una cosa también porque se ha abierto una barra libre de ERTE pero no una barra libre de ERTE hay 130.000 en riesgo de concurso de acreedores o sea esa es la pura realidad de lo que está ocurriendo los ERTE no están llegando a las pequeñas y medianas empresas y esto me parece a mí que ese dinero que he prometido de Europa no llega y no llega a las pymes y no llega a las empresas pero sin embargo la banca la gran multinacional hace ERES despiden masividad y no pasa nada y encima son los que están dando beneficios y ellos los directores se suben los sueldos no pasa nada o sea que esto es lo que tenemos en España esa es la la 2050 que quiere el señor Sánchez si esto es el futuro de España pues y el futuro de la pandemia y de la salida de la crisis pues lo veo lo veo difícil lo veo complicado las pymes cerrarán seguirán más gente en ERES y ojalá me equivoque lo dije el otro día lo sigo firmándome y bueno ojalá me equivoque realmente y salgamos todos para adelante y salgamos de esta crisis de momento yo sigo sin cobrar los cursos todavía algún día de cobrar algún día algún día llegará porque vamos llevas ya muchísimo tiempo muy rápidamente porque la semana que viene ya os adelanto que vamos a seguir hablando de empleo vamos a tener también ahí a un invitado a Lasse Ruhainen que es un experto en inteligencia artificial y nos va a hablar del futuro y tiene que ver también un poco con el tema que quiero que enunciéis así de presa y corriendo o sea que me deis vuestra opinión en minuto y resultado sobre la ley de Raiders porque se está valorando la fórmula de la subcontratación y yo me pregunto con los problemas que hay con la subcontratación ¿no es esto una paradoja? o sea dicen que la ley de Raiders quiere evitar la precariedad que a mí me parece por lo menos me parece también que tal y como está planteado está limitando la decisión de cada uno a elegir si quieres o no ser autónomo entiendo que debe haber supervisión entiendo que debe estar controlado y que deben evitarse abusos pero si yo quiero ser autónoma ¿por qué una ley me tiene que obligar a no serlo? eso lo primero y luego esa fórmula de la subcontratación a mí me da la sensación de que podría darse el caso de que haya una mayor de precariedad y que luego además ahí entramos en una serie de conflictos porque ¿quién pone la regla? la empresa de trabajo temporal a la que se contrata el delivery ¿quién lo pone? esto ya os digo un minuto y resultado porque la semana que viene si me gustaría tratarlo en detalle pues tocamos hablar de esos empleos del futuro bueno yo creo que no bueno no yo iba muy cortito resultado que va a ser otro caos si resulta que la comunidad de Madrid por ejemplo nos prohíbe a todos los centros de formación evitar la subcontratación y no lo prohíbe por ley y sin embargo ahora se saca otra ley Pedro Sánchez para los reyes o sea que más de lo mismo más precario Javier bueno el problema es tan que el gobierno ya ha dicho que va a regular la subcontratación para acabar con ella es una parte de su neorreforma laboral con lo cual me parece que eso va a ser otro frente que se van a chocar con los riders yo sabes que no soy un partidario de las plataformas ni de sus soluciones legales me parece que el modelo rider es algo que aprovechó un hueco legal donde había un hueco legal que luego el tribunal constitucional dijo que supremo perdón dijo que no había un hueco legal tú bueno yo ya sabes que hablé con Lais el otro día lo que hablé con él sobre el tema del futuro de las plataformas yo creo que están condenadas y creo que que lo que pasa es que el tema del modelo de subcontratas en riders si el gobierno ha cumplido lo que va a decir no va a ser así porque las subcontratas se van a regular que eso será otro frente pero bueno también es verdad que te digo que los riders están hablando de muchas soluciones yo creo que lo que va a ver es un cambio bastante radical a la hora de temas de recursos humanos de empresas de empresas de trabajo temporal que quizás sea impulsado por este nuevo modelo pero yo lo de las subcontratas no lo veo tan no lo veo tan posible como ellos piensan bueno y ya para cerrar no quiero que nos quedemos con esa valoración sobre con pymes esa patronal que quiere hacer frente o esa nueva patronal esa nueva asociación o confederación de pequeñas y medianas empresas que quiere hacer frente a Cepime bajo el lema de que defienden el capitalismo inclusivo frente al capitalismo clientelar ¿qué opináis sobre esto? porque además es una nueva confederación que está amadrinada por Yolanda Díaz y por la por la presidenta consorte yo creo que esto viene de que las pequeñas y medianas empresas no ha tenido voz ni en Cepime ni en la CEO así de fácil es decir si no se nos escucha los comentarios y las opiniones de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos pues por eso ha surgido con Pymes como resultado de que alguien le dé voz a estas organizaciones y puedan transmitirlo al Estado y en las reuniones simple y llanamente o sea que tú estarías de acuerdo Javier bueno yo creo que los cabreos con la CEO son clásicos con la CEO y con Cepime es decir también es verdad que hay cierto descontento con la tramitación de lo que han hecho en el diálogo social la ley Raiders y otro tipo de iniciativas han molestado bastante a empresas de todo tipo no es la primera vez que sale un intento de oponerse a CEO y a Cepime lo llamativo de este caso es que lo amadrine yo creo que en esto es pegarse un tiro en el pie que lo amadrine Begoña Begoña Pérez porque oye que vaya la ministra de trabajo a un acto de una patronal tampoco tiene nada especial no han hecho todos los ministros de trabajo pero que la ministra pero que le den la voz a la ministra a la mujer a la mujer de Pedro Sánchez y que encima venda un rollo de capitalismo es verdad que la CEO debería mirarse un poquito también lo que ocurre en el foro de Davos y estudiarse un poquito esto del capitalismo stakeholders yo creo que se ha quedado un poco desfasado pero que una empresa vaya con este eslogan me parece una nueva patronal perdón vaya con este eslogan me parece curioso pero yo creo que ahí en el momento no hay que una empresa o sea si esa empresa su estreno ha sido perdón esa patronal su estreno ha sido la foto de Begoña Pérez y yo creo que eso ahí ya les doy casi por muertos antes de empezar bueno pues con esas últimas reflexiones nos despedimos ya hasta la semana que viene Susana Javier muchísimas gracias por acompañarnos una tarde de martes más aquí en la puntilleta económica en Activa Radio muchísimas gracias por vuestras opiniones por vuestras aportaciones y como les digo gracias a todos les esperamos la semana que viene y como siempre no dejen de sonreír muchísimas gracias y hasta la próxima semana hasta luego que manera de aguantar que manera de crecer que manera de sentir que manera de soñar que manera de aprender que manera de sufrir que manera de palmar ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes que vivan y atletir en Madrid! Ufarte, Kiko y un niño, ratona y ala, pante y heredia Antigle y Viña del Arado, Toní, Simeone, Grifa, Pereira Teiro, Calleja, Ovejero, Cali, Talio, Talcabeza Zapatones de hortaleza, de emparete y caminero Paseo de los pedazónicos, manzanares, diva, radio, URG